La Guelaguetza está de regreso. Han pasado dos años desde que vivimos nuestra última Guelaguetza en familia. Este 2022, nuestra máxima fiesta celebra 90 años de magia. Vive la grandeza de las ocho regiones, la música, la danza, la cultura, la gastronomía y las tradiciones que conforman a nuestro gran estado de Oaxaca. Nuestros invitados celebrarán con Oaxaca, México y el mundo porque nuestra Guelaguetza está más viva que nunca y recibe a turistas de cada rincón. Vive la fiesta étnica más grande de Latinoamérica y la experiencia de los lunes del cerro. Visita Oaxaca y disfruta de las increíbles sorpresas que la Guelaguetza 2022 tiene para ti. Siempre hay una nueva historia por escribir. Guelaguetza 90 aniversario. Te estamos esperando. Gracias. Gracias. Gracias.